Bienvenidos a la escuela Francis Collins. Los tengo. Ustedes me van a ayudar a contar, ¿ya? A ver, agarro mis palitos y los vamos a contar. ¿Ustedes me ayudan? Sí, muy bien. Uno, dos, tres, cuatro. Ay, pero no los he escuchado. ¿Podemos contar más fuerte? Sí, a ver, más fuerte. Uno, dos, tres, cuatro. Cuatro palitos de chupete. Muy bien. Ahora ayúdenme a contar mis pulmones, pero fuerte, ¿ah? Una, uno, dos, tres, cuatro. Muy bien. Han tomado desayuno. Ahora vamos a contar los cidís. A ver, ¿me ayudan a contar los cidís? Entonces, empezamos. Uno, dos, tres, cuatro. Entonces, el día de hoy vamos a aprender el número cuatro. El día de hoy vamos a aprender el número cuatro. Y yo les voy a contar que el número cuatro se puede escribir de dos formas. Una forma puede ser esta. Como una cidita volteada. Cuatro. Y la otra forma puede ser esta, la que les estoy mostrando en la cámara. Cuatro. Mi número cuatro lo puedo escribir de cualquiera de estas dos formas. Muy bien. Acá tengo mi número cuatro. ¿Lo puedes observar? Sí, miren, el número cuatro está muy feliz. Vamos a contar cuántas flores tiene mi número cuatro. Uno, dos, tres, cuatro. Hay cuatro flores, ¿no es cierto? Ahora yo voy a dibujar en este ladito cuatro figuras. A ver, ¿qué podemos dibujar? Vamos a dibujar cuatro colores, ¿ya? Tú me ayudas a contar mientras yo voy dibujando. Uno, uno, dos, tres y cuatro. Muy bien. Cuatro colores. Ahora tú vas a hacer esto en tu cuadernito y la mamita te va a ayudar y va a poner de título cuatro. Vas a escribir los dos números cuatro en toda la hoja. Vas a dibujar tus colores y los vas a pintar del color que tú quieras. Por eso son colores. Colores. Muy bien. Ahora vamos a repasar los números hasta el cuatro, ¿ya? A ver, empezamos. Uno. A ver, todos con su dedito. Uno. Dos. Todos con su dedito. Dos. Tres. Tres. A ver, todos con su dedito. Tres. Cuatro. El número que estamos aprendiendo hoy día. Cuatro. Tienes que practicarlos también en tus deditos, ¿ya? Uno. Dos. Tres. Cuatro. Muy bien. Uno. Dos. Tres. Y cuatro. Muy bien, niños. Ahora sí nos vamos a preparar para nuestro siguiente tema del día de hoy, ¿ya? Me esperan un ratitito. Muy bien, chicos. Observan a su pantalla. El día de hoy vamos a hacer un repaso de lo que son figuras de fondo. Muy bien. Acá yo tengo en estas imágenes, miren, esta tiene cuadraditos, esta tiene líneas cruzadas y esta tiene unas onditas. En cada una de ellas hay una figura. Por ejemplo, acá está una copa, un camión y un libro. Y acá yo puedo observar que hay diferentes imágenes, ¿no es cierto? Aquí tengo un camión, una copa, un tarjador, un libro, una raqueta. Acá tengo otro camión. Acá tengo otra copa. Pero, ¿qué voy a realizar yo acá? Voy a observar cuál de estas dos copas se parece a esta copa del modelo. ¿Se parecerá a esta? Parece, pero no es. Mira cómo es la base de esta copa. No, esta no es. ¿Esta copa será igual a esta? Sí, mira su base de triángulo. Entonces voy a pintar esta copa. Ahora voy a ir al camión. ¿Este camión será igual que este? No, no es igual que ese. ¿Por qué? Porque este camión tiene tres llantas. Uno, dos, tres. Pero este camión solo tiene dos llantas. Entonces no lo voy a pintar. ¿Ya? Ahora vamos al siguiente. Esta hoja la estoy tapando, niños, porque ahí hay otro tema. Muy bien. Acá tengo este camión. ¿Será como este camión? Sí, no es cierto. Uno, dos, tres. Este camión tiene tres llantas. Igual. Entonces lo voy a pintar. Y finalmente voy a ubicar a mi cuaderno y lo voy a pintar. Vamos a pintar los tres objetos, las tres figuras que están acá. ¿Ya? Muy bien, niños. Ahora nos vamos a preparar para nuestro tema de formación cristiana. Vamos a preparar para nuestro tema de formación cristiana.